Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi abre su catálogo de fragancias importadas para quienes busquen líneas exclusivas, como Lolita Lempica, que ofrece entre otras Sí Lolita, un perfume que data del 2009, retomando el estilo de crear una fragancia en torno a una historia mágica, alejándose en esta ocasión de las tierras exóticas que se habían presentado en ediciones anteriores, en favor de una visión más íntima y personal que se inspira en los sueños y la infancia de la diseñadora. Si busca un clásico femenino, el sello de Salvador Dalí es una fórmula que siempre apunta al éxito, y su elección es Laguna. Le contamos que la fragancia centra su aroma en una laguna de aguas calmadas en una isla del Pacífico, con una playa de temperaturas cálidas, rodeada de flores y frutos tropicales. Si busca exclusividad, las fragancias de escada representan el glamour fresco, la femineidad sensual y la elegancia moderna, que son los pilares de la marca, que se identifican con mujeres que visten a la moda de manera adecuada para cada ocasión. Están disponibles algunos de sus clásicos y las ediciones limitadas. Cerramos la presentación de esta semana con un anticipo para el Día del Padre, Acqua di Gio Profumo, una fragancia profundamente masculina, cuyo frasco negro es una clara muestra de su minimalismo y pureza, una esencia con fuerza, sensualidad y seducción. Del mismo sello perfumista presentamos Emporio Armani Diamond, un diamante para un hombre, ligeramente tallado, que revela un perfume aromático, amaderado, muy intenso. Esperamos hayan disfrutado de esta presentación que continuará la próxima semana.